Aquí viene el chuchu tren Van sus ruedas sobre el riel Van hacia adelante Luego hacia atrás Suenan las campanas Luego el silbato ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Cuánta bulla hace el tren! ¡Cuánta bulla hace el tren! ¡Ch! 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 Aquí viene el chuchu tren Van sus ruedas sobre el riel Van hacia adelante Luego hacia atrás Suenan las campanas ¡Tiriririr! Luego el silbato ¡Uh, uh! ¡Cuánta bucha hace el tren! ¡Cuánta bucha hace el tren! ¡Ch! 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 Gracias por ver el video.